buenos días amigos y seguidores del portal técnico todo almendro todo almendro channel hoy nos encontramos a día 15 de abril con nuestro amigo mario mario de la empresa almonland aquí seguimos en portugal viendo en este caso una variedad como la variedad laura a vijor laura que vamos a hablar con mario y nos diga cuál ha sido su experiencia durante todos estos años esta plantación se puso en maceta en el otoño del 2017 o sea va a cumplir ahora cuatro años en septiembre octubre pero todavía no tiene tres años verdad claro que no muy bien bueno pues cojo la cámara y vamos viendo cómo está porque la verdad que con tres añitos casi para cuatro está sensacional vale muy bien bueno mario qué tal cómo ha ido todo sí 6 por 5 6 por 5 con riego doble goma verdad perfecto aquí tenéis un poquito de lomo verdad tenemos un poquito de lomo no mucho mucho un lomo un poquito bajo pero bueno ya daros cuenta qué cantidad bueno primero lo que destaca la plantación viniendo de la carretera es que el color es sensacional verdad pero luego mirad por favor qué cantidad de almendras y sobre todo qué tamaño este año esto pues puede tener cerca de los mil mil y pico kilos de pepita por hectárea perfectamente sí que es verdad mario que esta plantación desde el minuto uno siempre ha ido dando problemas de clorosis verdad claro clorosis férrica no sí 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 le tenemos que aplicar el hierro y estaba siempre un poco amarela sí sí siempre hemos tenido el árbol amarillo pero este año pues bueno como se sabía pues aplicaciones temprana de hierro más sustratamiento normal y corriente bueno normales y fijaros que el color que verdor que parece la hoja parece que de plástico bueno y en cuanto a poda muy sencillo lo primero hicimos la cruz hicimos cortar la cruz verdad lo primero piso corta la cruz primer corte verdad sí sí luego otro corte ahí arriba no a esa altura más o menos y este año este año se ha pasado un topping ahí arriba en invierno verdad ahí arriba en invierno verdad mira ya está empezando a brotar por ahí si veis empezando a brotar pero fijaros ahí qué cantidad de almendras tiene esa parte también esa parte tiene una cantidad de almendras extraordinaria también y luego importante el peluqueo no verdad el peluqueo que tú le ha ido dando que es decir cada rama al cortar y se multiplicaba se ha multiplicado verdad por cuatro por cuatro o sea si cortábamos aquí pues se ha multiplicado por cuatro ramas aquí igual veis se cortó aquí ahí se cortó no sé si se ve si yo creo que si se ve no que se mira aquí donde se cortó aquí perfecto a ver ahí se cortó y ahora y ahora han salido cuatro ramas y ahí por ejemplo también decir esto es la poder peluqueo lo que hace mario no sí es multiplicar no verdad para multiplicar la la vegetación la vegetación perfecto bueno mario esto lo tiene porque tienes tanta hierba aquí de cubierta porque ha hecho una cobertura vegetal ha hecho una cubierta vegetal que ha sembrado trébol este año si se mira un poco más este año el trébol parece que no ha nacido bien no verdad bueno lo que yo destacó de esta plantación bueno independientemente porque esto ahora ellos tienen una desbrozadora y se desbroza y esto sería materia orgánica no verdad sí lo que destacó es que en tres años fijaros ponte y mario que se vea un poco ponte y al lado de ese árbol que se vea el volumen en tres años en riego con río de alqueva fijaros que volumen se puede alcanzar con su plan de abonado y su plan de tratamiento y luego pues hablamos de que son árboles muy productivos veis mira fijaros que está todo igual y mirad qué cantidad de almendras hay por aquí por aquí por aquí mira qué tamaño bueno si es que con riego no mario qué más se puede pedir está fenomenal está fenomenal bueno mario me alegro mucho de bueno de compartir contigo todos estos años y ya empezamos ya como yo digo entramos en el club de la champions lee y bueno para un saludo aquí a todos los seguidores de todo almendros chanel y bueno vamos siguiendo esta plantación decir también que tiene soleta muchas gracias muy bien estupendo pues hablamos chicos vale hasta entonces adiós nos despedimos con una bella imagen de esta laura en perfecto estado de crecimiento hasta entonces amigos